Bueno, ahora ya podemos ponerle el pollo, Yanni. Vamos a echarle. Eso, dale una. Y lo doramos muy bien. Y seguimos con la muévelo, muévelo, que es sabroso. Mejor recuerdo el baile del general. Bueno, otro de los ingredientes que tenemos aquí, por ejemplo, son zanahorias, tenemos papas, tenemos manzana roja rallada.